Por la forma que tú juegas con mi cuerpo al despertar Por el frío que se siente en cada esquina cuando tú no estás Por las cosas que tú haces para mí aunque puedan salir mal Voy a cantar porque a veces algo rompe la ternura en el hogar Por la sonrisa que tú sabes que con ella todo arreglarás Porque después de tantos años aún te puedes sonrojar Voy a cantar por la fuerza que me entregas cuando todo marcha mal Por las rosas que yo compro y que tú olvidas en cualquier lugar Por la forma en que te abrazas a mi cuerpo sin hablar Voy a cantar Por la forma en que te abrazas a mi cuerpo sin hablar Voy a cantar Y quisiera agradecer todo aquello que tú sabes Y aunque sé que suena tonto ya no tengo nada más que hablar Porque no soy exactamente un buen poeta para poder expresar Por la forma en que te abrazas a mi cuerpo sin hablar Voy a cantar